hola amigos pulero bienvenidos a la cancha los refuerzos que estarían prácticamente cerrados en barcelona sport club son brian era proveniente del deportivo cuenca nixon molina proveniente del santa rita de vinces el camisetazo del año gabriel cortés tiene todo arreglado para jugar el 2020 en barcelona vendría por dos años al club y adonis preciado proveniente del mucho runa los refuerzos que estarían prácticamente por cerrarse son tetre y merchacano proveniente del santa rita de vinces alessander domínguez del vélez de argentina o javier burray del macarada en vato uno de los dos serán confirmados los próximos días cabe mencionar lo que han sido renovado por la directiva electa alfaro moreno y aquí de árboles 2 y del martínez y mario pineda los dos firmaron por tres temporadas más bueno amigos eso ha sido todo por hoy si queda tanto de toda la noticia deportiva suscríbete a la cancha